La verdad que es un sentimiento que a pesar de la distancia nosotros seguimos estando, tratamos de estar en todos los partidos, tanto local. En Tucumán podemos viajar, vamos, acá visitantes siempre. Siempre los chicos vienen, los que están en Tucumán, vienen, te dicen Nacho, vamos a la cancha, por favor. Se creó un grupo grande de amigos, por suerte, lindo, con el que vamos a la cancha. Tanto Junior como yo se comunican con nosotros y armamos una banda, y siempre somos 20, 30 personas que vamos juntos. Tiene, y siempre la pasión de Cana. Y bueno, Junior, te viniste, ¿seguís alentando Atlético, seguís a pesar de todo? En realidad, bueno, con Nacho, inicialmente hace dos años armamos la filial acá en Buenos Aires, tenemos viajes a Sunchal, todo el Nacional Velo, hemos seguido camuflado en todas las canchas, y ahora estamos acá como siempre apoyando, apoyando, el DECA no sabe de categoría, no sabe de nada, mirá la gente que hemos traído hoy a pesar de cómo estamos, digamos, y eso es impagable, la verdad. Hace cuatro años que empezamos la filial.